Bueno chicos ha comenzado la feria de Linares, la feria de Linares que son del 27 al 1 de septiembre esta feria que tiene muchísimas atracciones como por ejemplo de montaña rusa tienes el ratón vacilón con gato comilón esta montaña rusa gigante muy popular y que al final del recorrido tienes un túnel con efectos refrescantes o efectos de luz y aire por allí en Linares también se encuentra la novedad el mega bros esta atracción nueva que irán girando los asientos es una atracción muy divertida y bueno en Linares no puede faltar tampoco la super barca vikinga esta barca vikinga gigante que irás notando la gravedad cero y bueno por allí también está el carrusel express este tren del oeste gigante tematizado también está por allí la atracción aviones esta atracción infantil muy divertida y bueno allí ha ido el gigante esta atracción gigante que te sube a muchísima altura y te va dando muchas vueltas y bueno bueno30 allí también está el project one esta tracción que es un péndulo que te sube hasta la mitad de la mitad de la altura mientras te va dando muchas vueltas y bueno por allí como siempre no puede faltar el típico saltamontes, el maxi dance, la super olla y muchísimas más opciones que te dejo aquí abajo en la descripción de este vídeo así que a saber si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle a me gusta, suscríbete al canal si no estás suscrito y si estás suscrito por favor dale a la campanita para notificar nuevos vídeos y ya sabéis que nosotros nos vemos muy pronto en un próximo vídeo, hasta luego Chau!